Google Chrome es uno de los navegadores más utilizados hoy en día que hay en internet, pero... ¿Le estás sacando todo el partido que deberías? Si la respuesta es sí, entonces tienes 200 de IQ, pero si la respuesta es no, entonces estás en el vídeo adecuado. Muy buenas, atakeros, ¿qué tal? Soy Mario Arroyo y en el vídeo de hoy os voy a explicar 13 trucos que quizá desconocías de Google Chrome para sacarle el máximo partido mientras navegas por internet. Y empezamos nuestro listado de trucos con algo muy básico, los atajos de teclado. Muchos de estos atajos son muy útiles y nos permitirán ahorrar tiempo y sobre todo muchos clics de nuestro ratón y algunos de los más populares de Google Chrome son los siguientes. Por ejemplo, CTRL más T sirve para abrir una nueva pestaña, algo básico que por favor, esto lo tenías que conocer. Luego tenemos un atajo para los más traviesillos de la casa, que sé que hay más de uno aquí viendo este vídeo, que consiste en pulsar CTRL más mayúsculas más N para abrir una nueva ventana del modo incógnito de Google Chrome. Vosotros sabéis para qué utilizáis este modo. Uno que es súper útil es el de CTRL más D, que sirve para guardar la página en la que nos encontramos actualmente en la barra de marcadores. Y si tenemos un grupo de pestañas abierto y también lo queremos guardar todo entero dentro de una carpeta de los marcadores, bastará con pulsar CTRL más Shift más D. Imaginemos que ahora estamos en una página web y el contenido es demasiado pequeñito y no alcanzamos a verlo de forma normal. Bien, pues Google Chrome permite ampliar la vista de sus páginas web y simplemente tendremos que pulsar CTRL y la tecla Más para ir ampliando la vista de todas las páginas web. Y en cambio, si lo queremos hacer más pequeñito, pues con pulsar CTRL y el signo menos se irá haciendo más pequeño. Pero sin ninguna duda, el mejor atajo de todos y el más útil es el de CTRL más F, que sirve para buscar cualquier palabra clave dentro del contenido de una página web. Imagínate que estás buscando en Wikipedia un artículo súper largo y quieres ir al meollo de la cuestión, a la palabra clave que tú quieras. Pues pulsas CTRL más F, simplemente tecleas la palabra que quieres encontrar dentro de ese artículo en cualquier tipo de página web y directamente Google Chrome te llevará a donde se encuentra esa palabra. El siguiente truco está relacionado con las pestañas de Google Chrome. Y no hay duda que a día de hoy nos hemos acostumbrado a trabajar con este tipo de pestañas a través de los diferentes navegadores que hay en Internet. Google Chrome nos ofrece diferentes posibilidades para administrar y trabajar con estas pestañas de navegación y quizá alguno de los trucos que vamos a ver a continuación no lo conocías como me ha pasado a mí a la hora de hacer este vídeo. Por ejemplo, ya sabéis que podemos seleccionar cualquier pestaña de la barra de navegación superior y moverla de un lado a otro para ubicarla en el sitio que queramos. Pero ¿sabíais que podíamos mover un grupo de pestañas al mismo tiempo? Para ello basta con tener pulsada la tecla CTRL y con el ratón seleccionar todas aquellas pestañas que queremos mover al mismo tiempo. Una vez seleccionadas las podremos reubicar todas a la vez. Pero es que aún hay más. También tenemos la opción de fijar la pestaña que queramos para que no la perdamos ni cerremos en ningún momento. Bastará con pulsar con el botón derecho sobre la pestaña y seleccionar la opción fijar. Automáticamente se trasladará a la parte izquierda de la barra de pestañas y se quedará fija en todo momento en la ventana. Esto puede ser muy útil si por ejemplo estamos realizando una búsqueda y necesitamos esa información de vez en cuando. Pues siempre la vamos a tener anclada en esa parte izquierda de la ventana para poder acceder a ella en cualquier momento. Y por último un truco muy útil relacionado con las pestañas tiene que ver con ese fatídico momento en el que cerramos una pestaña por error. Así que que no cunda el pánico porque volver a esta pestaña cerrada es tan fácil como pulsar con el botón derecho del ratón en la barra de pestañas y hacer clic en la opción volver a abrir pestaña cerrada. De esta manera recuperaremos de forma muy sencilla esa pestaña para poder seguir navegando sin problema. Y ya que estamos hablando de pestañas ¿a cuántos de vosotros no os ha pasado esto de que estáis navegando y os tiráis 2-3 horas y de repente tenéis más de 25, 30, 50, 100 pestañas abiertas al mismo tiempo? Bien, esto suele ser algo habitual o por lo menos a mí me pasa mucho y gracias a la siguiente extensión de Google Chrome nos permitirá organizar nuestras pestañas para hacer que nuestro navegador no parezca un gallinero. La extensión se llama OneTab y a través de ella podremos convertir todas nuestras pestañas en un listado. Bastará con darle al icono de la extensión y automáticamente nuestras pestañas quedarán guardadas en forma de listado. Siempre que necesitemos restaurarlas podremos volver a hacerlo de forma individual o todas al mismo tiempo. ¿Y cuántas veces te ha ocurrido que estás utilizando Google Chrome, estás navegando tranquilamente y de repente una de las pestañas se pone a reproducir un vídeo con sonido sin que tú le hayas dado, sin que tú hayas pulsado y te empiezas a volver un poco loco porque no sabes de qué pestaña está saliendo. Bien, pues como muchos sabréis cuando un sonido se reproduce en una pestaña de Google Chrome aparece el icono de un altavoz sobre ella. Para detener el sonido será suficiente con hacer clic derecho sobre esa pestaña y seleccionar la opción silenciar sitio web. Así podremos silenciar esta pestaña sin necesidad de bajar el volumen o quitar el sonido de todo el ordenador de forma completa. Google Chrome aprovecha todas las ventajas del buscador de Google, evidentemente para algo es suyo, y facilita muchísimo a los usuarios el hecho de buscar palabras e imágenes en internet a través de Google Chrome. Bien, pues imaginemos que estamos en una página web y de repente nos topamos con algún concepto o algún grupo de palabras que no entendemos muy bien o que simplemente queremos buscar más información a través de Google. Bien, pues bastará con seleccionar el texto o las palabras que queramos buscar, hacemos clic derecho cuando tengamos el texto seleccionado y haremos clic sobre la opción buscar en Google. De esta forma se abrirá una nueva pestaña con la búsqueda de dichas palabras en el buscador, de forma rápida y sencilla. Y también podemos hacer algo similar con las imágenes. Imaginaos que estamos en cualquier página web y queremos buscar una imagen en Google. Bastará con pulsar con el botón derecho sobre la propia imagen y hacer clic en la opción buscar imagen en Google. Así podremos hacer una búsqueda por todo Google de dicha imagen e incluso tendremos la opción de buscarla en todos los tamaños posibles. Y ahora nos vamos a despegar del ordenador un momentito porque os voy a explicar un truco que tiene que ver con la aplicación de Google Chrome para nuestros dispositivos móviles. Y es que no sé si sabíais que este navegador nos permite reducir nuestros datos de consumo hasta en un 60% desde la propia aplicación a través de un modo bautizado como modo básico. Para activarlo bastará con acceder al panel de configuración en nuestro teléfono móvil, llegar a la opción del modo básico y activarla. Además a través de esta opción también podremos consultar cuántos datos hemos ido ahorrando gracias a esta función. Lamentablemente esta función del modo básico solo está disponible en la aplicación de Google Chrome para dispositivos Android y no para los teléfonos de iPhone. Y antes os he hablado de las barras de marcadores y la verdad es que es una función bastante útil para tener accesos directos a nuestras páginas web favoritas o a las que más usamos con frecuencia. Pero en muchas ocasiones estas barras de marcadores son un auténtico caos, pero con el truco que os vamos a explicar. A continuación vamos a hacer que estas barras de marcadores sean mucho más minimalistas y podamos aprovechar mejor el espacio de nuestro navegador. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues eliminando el nombre de estas páginas web y dejando únicamente su logo. Para poder hacer esto bastará con dirigirnos a la barra de marcadores, seleccionar una página web, pulsar botón derecho sobre ella y hacer clic en el botón editar. A continuación podemos eliminar su nombre. Una vez realizado este truco la página web aparecerá únicamente con el icono y tendremos mucho más espacio para añadir más marcadores a esta barra. Pero si no nos convence este truco siempre podemos crear carpetas temáticas con diferentes marcadores guardados en ella para tener un acceso mucho más directo a varias páginas a la vez. Aquí la configuración de estas carpetas dependerá de cada persona, pero por ejemplo podéis guardar vuestros canales de YouTube favoritos para abrirlos todos a la vez entre miles y miles de opciones. Y por si no conocíais Google Keep es una aplicación muy útil de Google lógicamente que podemos utilizar en cualquier dispositivo ya sea un teléfono móvil o también a través de nuestro ordenador. Y lógicamente Google Chrome tiene su propia extensión de Google Keep para que podamos crear notas de forma instantánea a través de un solo clic. Simplemente habrá que instalar la extensión y una vez la tengamos en nuestro navegador de Google bastará con hacer clic para crear una nota que se guardará automáticamente en Google Keep y se sincronizará en todos aquellos dispositivos en los que tengamos sincronizada nuestra cuenta de Google. La siguiente función que vamos a ver es una de las más útiles de este listado, a ver que todas son útiles pero esta de verdad que es como de las más llamativas que me ha parecido al menos a mí y es la de acceder a un escritorio remoto o a otro ordenador a través de una aplicación e incluso una extensión que nos da Google. Esta extensión se llama escritorio remoto de Chrome y para utilizarla bastará con instalarla en nuestro navegador de Google Chrome y dar ciertos permisos al ordenador, lógicamente, para que podamos conectarlo de forma remota con otro dispositivo. Una vez realizado podremos configurar el acceso remoto de un dispositivo al otro gracias a nuestra cuenta de Google. Aquí es muy importante que ambos dispositivos, tanto el ordenador como el dispositivo a través del cual queremos acceder, tengan activada la misma cuenta de Google en ambos dispositivos para poder entrar de forma rápida y sencilla. Una vez configurado podremos acceder a cualquier ordenador incluso desde nuestro teléfono móvil. La verdad es que la interfaz no es demasiado fácil de utilizar, para qué nos vamos a engañar, sobre todo si lo accedemos de forma remota con un teléfono, pero siempre nos puede sacar de algún apuro puntual y lo podemos utilizar sin ningún problema. Y en el vídeo de hoy tenemos trucos para todo el mundo y el siguiente que vamos a ver está dedicado especialmente a todas aquellas personas que les encanta hacer GIFs. Google Chrome nos facilita mucho este trabajo gracias a una extensión llamada GIF IT. Una vez instalada, esta aplicación se integra directamente en YouTube y automáticamente podremos hacer los GIFs que queramos de cualquier vídeo. Simplemente tendremos que pulsar sobre el botón de GIF IT que se genera automáticamente en el reproductor de YouTube. Seleccionamos el tramo de vídeo que queremos guardar, la calidad, el ancho y el alto del vídeo y hasta el frame rate. Una vez configurado bastará con pulsar en el botón rojo para generar el GIF y una vez terminado lo podremos descargar en nuestro ordenador. Así de sencillo. Y a ver, ahora me voy a poner un poquito serio porque sataqueros, estamos en 2020 y hoy en día eso ya de escribir con faltas de ortografía... ¡Ey! ¿Qué pasa loco? Está un poco feo, ¿no? Está un poquito feo. A no ser que estemos en una red social que entonces ahí parece ser que todo vale. ¡Todo vale! El caso es que por suerte Google Chrome tiene algunas opciones nativas para poder corregir nuestras faltas de ortografía. Pero si esto nos parece suficiente, no os preocupéis porque tenemos una extensión muy especial para este tipo de funciones. Una extensión muy útil para corregir nuestros errores gramaticales y que funciona en segundo plano es Language Tool. Una herramienta que corrige nuestras faltas de ortografía además de aportar diferentes alternativas a la palabra que queríamos escribir. Lo que más me ha gustado de esta aplicación es que también permite la escritura y corrección en diferentes idiomas. Por lo que si escribimos mal en inglés, por ejemplo, también nos lo va a corregir. El truco número 12 de Google Chrome está dedicado a todas aquellas personas que les encanta personalizar su navegador. Y es que Google Chrome nos da diferentes opciones de personalización a través de distintas extensiones. Por ejemplo, nosotros hemos probado una muy popular llamada Momentum. Después de añadirla a Google Chrome, directamente podremos empezar a personalizar nuestra pestaña de inicio a nuestro gusto. Desde la hora hasta la temperatura que hace nuestra ciudad, pasando por la imagen de fondo que aparece en esta pestaña. Hay muchísimas opciones a través de las distintas extensiones de Google. Y si no nos convence ninguna, siempre podremos desinstalar estas extensiones sin ningún problema y volver a nuestra página de inicio habitual. ¿Y qué pasa si no nos gusta personalizar nuestro navegador a través de extensiones? Pues no pasa nada porque Google Chrome nos da la opción de personalizarlo de forma nativa con distintas opciones. Como veis dentro de la propia página principal de este navegador, tenemos la barra de búsqueda de Google y abajo una serie de accesos directos que normalmente suelen coincidir con los que tenemos situados en la barra de marcadores. Lo bueno es que tenemos la opción de personalizar estos accesos o de añadir más. Bastará con seleccionar uno de estos accesos y hacer clic sobre los tres puntos que aparecen a la derecha del icono. Aquí podremos modificar la web a la que nos dirige el acceso directo, así como su nombre o incluso eliminarlo de este apartado. En cambio, si queremos añadir un acceso, bastará con darle al símbolo de más para crear un acceso directo personalizado. Y por último, si queremos modificar algunas opciones de esta página de inicio, también podremos a través del botón de abajo a la derecha en el que podemos leer personalizar. Si hacemos clic, se abrirá un menú en el que podremos seleccionar un fondo predeterminado que nos ofrece Google, así como subir uno desde nuestro propio dispositivo. A través de este menú, también podremos cambiar la apariencia de los colores de la página, así como el tema que queramos elegir, para darle un toque más personalizado al navegador de Google. Y hasta aquí llegarían estos 13 trucos sobre Google Chrome, que en realidad no han sido 13, han sido unos poquitos más para que no tengáis ningún tipo de queja. Esperemos que este vídeo os haya resultado de utilidad y si nos hemos dejado algún truco en el tintero, pues ya sabéis que podéis dejar un comentario para que el resto de sataqueros conozcan los trucos que utilizáis vosotros con este navegador de Google. Recordad también que podéis dejar un buen me gusta, suscribiros al canal y pasaros por el resto de vídeos que tenemos subidos a nuestro canal de YouTube. Así que por mi parte nada más, muchísimas gracias por estar al otro lado una vez más y nosotros nos vemos como siempre en el próximo vídeo. ¡Gracias!